Es una experiencia increíble, para mí este lugar ha sido mágico. Llegar a lugares así es como recargarse y renovarse de energía. Si hasta ahora ha estado delicioso el recorrido, no me imagino los últimos minutos antes de llegar a nuestra meta final. Un sitio denominado Milagro de las Montañas, no puede describir algo distinto. Un lugar con abundante vegetación y bosques de ensueño, inmensas extensiones de laderas vírgenes y un territorio quebrado y abastecido de aguas cristalinas. Todo eso es Montebello, municipio erigido en condiciones geográficas complejas que esconden sus entrañas admirables escenarios naturales, como la Cascada La Onda. Este fascinante regalo de la tierra será descubierto hoy por Sara y Andrea, dos aventureras apasionadas que llegan a su encuentro con mucho entusiasmo por el día que les espera. Mi nombre es Sara Montoya Montoya, soy bailarina profesional. En general mi vida gira en torno al arte y al deporte. Mis expectativas en este recorrido son demasiadas porque amo aprender cada vez más, sobre todo del lugar en el que vivimos, que Antioquia es un gran departamento con mucha variedad. Y muchas veces tendemos a no conocer o no saber más allá de estos lugares tan maravillosos. Mi nombre es Andrea Beltrán, entre semanas soy por profesión ingeniera geóloga, los fines de semana soy guía de senderismo. Empecé a ser guía de senderismo pues precisamente por mi profesión con la ingeniería geológica. Empiezas como a caminar, a conocer muchas cosas de la naturaleza y me empezó como a apasionar mucho. Empecé como a conocer muchísimos lugares de Antioquia y dije como bueno, hay muchos lugares que muchas personas no conocen y por qué no darles acceso a todos estos lugares de Antioquia. Hola Sara. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien y vos. Bien, ¿qué tal el viaje? Súper bien, desde muy tempranito salí. ¿Cerquito o no de Medellín? Cerquita, increíble que estemos tan cerca de lugares así, tan maravillosos. Cierto, y a veces no los aprovechamos. Es verdad. Bueno, quise que empezáramos la caminata acá porque ya vamos a entrar a la vereda Zabaletas del municipio de Montebello. Vamos a hacer una caminata de 30 minutos para empezar, para llegar al centro poblado de Zabaletas, donde te voy a mostrar unas cosas espectaculares. Ah, listo, o sea, empezamos a caminar ahora, pero en sí el recorrido siguiente empieza en la vereda Zabaletas. No, empezamos acá porque de aquí para allá te tengo un montón de sorboreza, listo. Ah, ok, ok, ok. Y también aprovechemos para disfrutar el paisaje, paisaje típico de Antioquia, ¿no? Montañas. ¿Empezamos? Sí, estoy lista, empecemos. La ruta que le tengo hoy a Zahara es un poco extensa, por lo tanto voy a requerir de diferentes medios de transporte para que logremos hacer todo el recorrido. Vamos a empezar con una caminata de 30 minutos, nos vamos a dirigir hacia la capilla de Nuestra Señora de la Candelaria, que queda localizada en la vereda de Zabaletas. Luego de conocer cómo la iglesia vamos a tomar un caballo que nos llevará hasta el municipio como tal de Montebello. En Montebello vamos a tener la oportunidad no solamente de conocer el pueblo, sino que vamos a subir a un mirador para divisar tanto el pueblo como el paisaje que bordea este municipio. El lugar, he escuchado que tiene un paisaje muy variado, que el recorrido, todo el recorrido es muy rico visualmente, además de la flora y la fauna también que se puede ver allí. Entonces Zabaletas es el lugar a donde nos dirigimos en este momento, esa es una vereda de Montebello. Sí, es una vereda de Montebello que tiene una historia muy muy interesante y por eso quería que visitáramos ese lugar para que tú la conocieras. Quiero que Zahara conozca la Cascada de la Onda porque es un lugar poco conocido, pero es asombroso, o sea la cascada es súper imponente, tiene 60 metros y es increíble que poca gente conozca tanto el municipio de Montebello como la riqueza natural que tiene. Sí, el solecito ya nos empieza a acompañar. Empezó a salir el sol. Qué bien. Mira Zahara, esa es la vereda de Zabaletas, por allá es donde vamos. Ah, esas casitas, esas casitas que se ven ahí en esa montaña. Son solamente esas casitas. Sí, es pequeña, pero bueno, ya estamos cerca. Vamos a entrar a conocer la capilla de Nuestra Señora de la Candelaria. Nuestra Señora de la Candelaria. Te va a gustar mucho. Nuestra capilla se ve que tiene una historia increíble detrás. Por eso quería traerte acá, quería que conocieras como toda la historia de ese lugar. Y mira, pues ver que se conserve el piso así, intacto. Bueno, piso en tierra todavía porque la iglesia fue construida alrededor de 1600, o sea, es una capilla que tiene 400 años. Yo tenía como ese adicto histórico, pero hay una persona acá que nos va a contar toda la historia súper detallada. ¿Qué te parece si vamos a ir a buscar? Claro que sí. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Un placer conocerla. Gracias, lo mismo. Bienvenida, Sara. Muchas gracias. Un honor estar acá. Muchas gracias. Qué alegría tenerla. Doña Margarita, le traje a Sara para que le cuente un poquito la historia de ese lugar. Con mucho gusto. Lo que yo sé, con mucho gusto se lo cuento. Claro que soy yo feliz de escucharla. La iglesia, pues, tiene 487 años. El piso tiene un poco más de 500 años porque el piso ya existía cuando se construyó la iglesia. Ah, ok. Porque este era el cementerio de los indígenas. O sea que estamos parados sobre el cementerio. Sí, sobre el cementerio. Seguida les enseño los cajones donde se ven partes, se ven las tumbas enterradas. Ah, y qué tal si lo vemos de una vez. Claro, con mucho gusto. Me gustaría mucho. Nuestra Señora de la Candelaria es la capilla más antigua de Antioquia. Está construida sobre un cementerio indígena de los Quiramas de Zabaletas, comunidad a la que pertenece Margarita, y quienes custodian históricamente este templo sagrado. Una construcción bellísima y de un gran valor histórico. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día. Gracias, feliz día. Gracias, señores, la vírgula de las ventas. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz viaje, pues. Bueno, Sara, nosotros vamos a continuar nuestro recorrido. Sí. Don Julio ya llegó con nuestros caballos. Caballos, vamos en caballo. Sí, esa es la otra sorpresa que te tenía. Vamos a empezar nuestro ascenso hacia Montevideo en caballo. Ay, excelente. Como es en su vida, vas a notar el cambio de temperatura. Hola, don Julio. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, llegamos con los caballos para que los disfruten bien ricos. Ay, qué bien. Muchas gracias. Aún conmovida por las historias que guarda la capilla, Sara vuelve a sorprenderse cuando Andrea le cuenta que su recorrido continúa a caballo. Aún quedan varias horas por delante, y la sensación es que en todo momento algo extraordinario va a suceder. Tras su primer encuentro y una breve pero valiosa visita a la capilla Nuestra Señora de la Candelaria, Sara y Andrea continúan su travesía hacia Montevideo, al lomo de caballo, lo cual le da una perspectiva distinta a un recorrido que apenas comienza. Hasta ahora el recorrido me ha parecido súper dinámico, súper variado, porque no es solamente el caminar, sino que también tenemos la experiencia de hacer cierta parte del recorrido a caballo, entonces esto hace que sea más divertido, que puedas tener otra perspectiva, el ritmo, todo se ha adecuado de una manera distinta. Y la parte histórica, la parte de la capilla me pareció excelente, porque son muchas cosas que hay detrás de nosotros, de nuestra historia, que no sabía. Entonces súper enriquecedora, el lugar me pareció súper bonito. El recorrido ha estado muy interesante, en especial porque Sara es toda una aventurera, ha estado muy dispuesta a participar en todo lo que le he propuesto. Veníamos en el recorrido en el caballo observando un poco el paisaje, la vegetación. Cuando arrancamos estábamos en un valle intramontaña, ahorita en este momento ya estábamos en un valle aluvial, entonces se hace mucho más profundo, encañonado. Andrea define técnicamente cada parte del recorrido. Con intramontaña se refiere a una superficie terrestre entre dos pendientes, con forma inclinada y alargada, mientras que con aluvial remite a un territorio que alcanza la zona de inundación de un río o una fuente hídrica. Sara, mira que acá ya el paisaje nos cambió un montón, porque ya las montañas son muchísimo más empinadas. Eso veo. Empezamos a ver estas como peñas, que son rocas, pues que se pueden caer fácilmente. Se pone más rocoso. Sí, incluso mira, esta zona de allá es conocida como la Curva o la Cumbamba del Diablo, porque está la peña en todo el abismo y además por la forma que tiene de una curva, es un lugar peligroso. Claro, la forma que tiene de una parte, pues la Cumbamba del Diablo, el nombre lo dice todo. El nombre lo dice todo, ¿no? Súper peligroso se ve. No sé si te has dado cuenta que hemos venido viendo pues como flores de diferentes colores. Sí. Bueno, hay una flor en especial que quiero como mostrarte, entonces vamos a hacer una paradita y te cuento. Ah, ok, está bien. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí, sí, bajémonos acá. No sé si has escuchado el azafrán. Claro, el azafrán. El famosísimo azafrán. Pero el de la azafrán con el que se cocina. Sí, la especia. En realidad lo que se utiliza es la raíz, que es la que dicen que tiene propiedades medicinales. Ah, mira, claro. Incluso mira el color de una vez. Qué color tan hermoso. Como es utilizado como especie en la cocina. Claro, ya tendrá su proceso y por eso ya uno lo conoce también como en polvo. Sí, actualmente, pero en los antepasados simplemente lo cortaban y era esto lo que se utilizaba con fines medicinales. La región se caracteriza por su abundancia en plantas medicinales y representan un paisaje común a lo largo del recorrido. Además de las flores que veníamos como observando en el camino, hay otros árboles como muy conocidos acá en la región. Uno de esos es el manzanillo, que es este que sobresale, el más verdecito que estamos viendo. Ah, sí, estas hojitas de aza que están más verdecitas. El manzanillo es muy conocido porque él suelta una leche, entonces si lo tocas te puede dar una alergia con esa leche. Ah, sí, escuchado sobre muchas plantas que dan alergia. Sin embargo, el árbol siempre viene acompañadito de este árbol que está atrás de nosotros, que es el espadero. Esa dicen que es la cura para el brote que te da el manzanillo. Ah, ya. Entonces cuando te da el brote, tú coges el espadero, te haces unos baños y te queda ya... Y ya con ese alivia la alergia que produce el manzanillo. Ya queda súper bien. Ah, bueno, pues al menos están cerca por si alguien en algún momento lo necesita. Claro, la cura y la enfermedad ahí, súper cerca. Bueno, ya vamos llegando a Montebello, entonces ahí vamos a dejar los caballos y vamos a seguir nuestro recorrido listo. Ah, excelente, ya casi llegamos. Sí, ya, ya. Ya sin los caballos y con un tramo a pie aún por comenzar, es tiempo para unas fotografías para el recuerdo de un viaje inolvidable. La travesía de Sara y Andrea continúa su marcha hasta la Cascada La Onda. Luego de su paso por la capilla, de recorrer un tramo a caballo entre abundante vegetación, plantas medicinales y caminos sinuosos, atraviesan el casco urbano del municipio de Montebello hacia el Mirador Cristo Rey. En este momento estamos subiendo al Mirador Cristo Rey. El recorrido ha estado muy chévere, muy interesante. Creí que de pronto Sara se iba a cansar un poco por el recorrido en caballo, porque eso suele ser agotador, pero ha estado con toda la energía, ha estado con la mejor actitud siempre. El pueblo lo recorrimos pues como de pasadita, porque la idea es llegar al Mirador, divisar un poco y arrancar para la Cascada. El recorrido hasta ahora ha sido excelente. Al llegar al pueblo me sorprendió lo acogedor y lo rico que se veía este lugar por la ubicación en la que está en la montaña. Entonces esa fue una de las cosas que más me gustó del parque, de la iglesia, porque es literal ver como un pueblito pegado al ladito de una montaña. Y bueno, aquí vamos subiendo la montaña hacia el Mirador con todas las expectativas para llegar a la Cascada. Y bueno, el día como te diste cuenta desde que veníamos subiendo, está como un poco nublado acá arriba. Cuando está despejado, logramos ver hacia esa zona Versalles y Santa Bárbara. Cuando el día está muy muy despejado, se ve al fondo Cerro Brado, incluso Fredonia. Ah, Cerro Brado, yo lo vi llegando. Sí, en el camino se ve. Bueno, la ladera de allá atrasito, esa es abejorral. Incluso se alcanza a ver cuando está despejado la Cascada de las Yeguas. Y toda la parte de atrás, que también en este momento está nublado, es el Oriente Antioqueño. Entonces lo más cercano es el Retiro y la Ceja. O sea, tenemos una vista casi que 360 desde este punto. A todo alrededor. ¿Qué te parece si nos sentamos allí? A ver si nos despeja un poquito. Y ya después bajamos al parque y vas a conocer a Alberto Laga. Alberto Laga. Otra sorpresa. Bueno, vamos a ver qué será. El Mirador Cristo Rey es uno de los puntos más altos de Montebello y permite divisar en un rango de 360 grados los sectores colindantes al municipio. La distancia entre el parque principal y la Cascada La Honda es de 11 kilómetros, un recorrido que podría hacerse a pie, pero demandaría más de un día. Andrea sugirió hacer una parte del recorrido en Jeep para acortar distancias y divisar las bellas pinceladas sobre las montañas que forman los bosques de pino. Bueno, Sara, llegamos. Llegamos. Hasta acá nos trajo Alberto Laga. Ah, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Que se les vaya muy bien. Chao, hasta luego. Que se les vaya muy bien. Que se les vaya muy bien. Chao. Chao. Bueno, Sara, vamos. Bueno, entonces esto acá es la vereda La Honda. No, en este momento vamos para la vereda La Honda. Acá empieza nuestra caminata. Ah, ok. O sea, aquí. A la Cascada. Caminata. 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 Gracias. 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 Me encanta. Te ha gustado. Yo te dije que íbamos a pasar por diferentes paisajes. Sí, y sobre todo este bosque de pinos está hermoso. Ya vamos a bajar al valle y vas a ver que el paisaje otra vez va a cambiar completamente. Talente. Hasta ahora el recorrido me ha fascinado porque ha estado muy nutrido. He podido obtener mucha información y Andrea me ha estado brindando muchos temas distintos sobre la tierra, sobre los ecosistemas, porque hemos pasado por bosque, hemos pasado también por el valle. Ya cruzamos todo lo que es el bosque de pinos, bajamos al valle, estamos incluso en este momento al borde de la quebrada. En este momento ya vamos a ingresar al bosque nativo como tal. La vegetación es un poco cerrada, es un poco incómodo caminar ahí, pero vale la pena para llegar a la cascada. Ya estamos a punto de llegar, entonces los ánimos y las expectativas aumentan. Me dan más ganas de llegar a la cascada. Si hasta ahora ha estado delicioso el recorrido, no me imagino los últimos minutos antes de llegar a nuestra meta final. Música 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 Es venir entre vegetación, cerrado y de un momento a otro levantas la mirada y ya está ahí, o sea, ni te das cuenta en qué momento llegas a la cascada. Música Sara, ahora sí, bienvenida al destino sorpresa que te he tenido. Música Llegamos, excelente. Música Música ¿Qué te parece si vamos a probar el agua? Música Claro, no sé, sino asombroso. Me parece hermoso. ¿Vio? Me salió en verso. Música 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 Música